Con muchos años dentro de la promoción del deporte adaptado, el Club de Ciegos y Débiles Visuales en Córdoba está realizando un trabajo de apoyo para la conformación de más clubs que puedan agrupar a niños y jóvenes al deporte, informó el secretario del club, Miguel Ángel Castro Libreros. Estamos ahorita promoviendo lo que es el deporte adaptado, específicamente ciegos y débiles visuales, estamos teniendo la apertura de los municipios para poder integrar, incluir a niños que tienen la discapacidad visual en los diferentes deportes y hacer un referente de ciegos y débiles visuales a nivel estado. Señaló que existe un grupo de entrenadores especializados que están realizando recorridos en la zona centro para detectar jóvenes que desean integrarse al deporte. Sí, de hecho la intención esperemos y se llegue a dar, esperemos la promoción, principalmente algo importante es que los municipios están incluyendo al deporte adaptado para mejorar la calidad de vida, específicamente deportiva de los niños y adultos con discapacidad visual. Aprovechamos tu medio para invitar a toda la población, niños, adultos, jóvenes con discapacidad visual a integrarse a algún club para poder entrenar deporte adaptado para ciegos. Hizo el llamado a los municipios para incluirlos dentro de su plan operativo del 2021. El trabajo con personas con discapacidad visual es importante en el deporte. Antonio García, RTV, Más Deportes.